Y, bueno, para contarles muy rápido de mí, yo estuve trabajando 3 años en Datio como Data Scientist y Big Data Developer. Actualmente estoy como Technical Writer en Wiseline. A mí, en general, me gusta escribir más que nada ficción especulativa. Y, bueno, estuve 3 añitos trabajando con esto que vamos a ver ahorita, que es Spice Park. Y a mí me gustaría enfocar la plática sobre todo en para qué queremos Spark, para qué nos sirve, cuándo nos funciona, ver algunos ejemplos sencillos de cómo usar Spark, comentar un poco de biografía que podemos consultar en un momento dado, algunos cursos que nos pueden ayudar a comprender un poquito más de cómo, para qué podríamos querer usar Spark en algún momento. Y, bueno, estas presentaciones que vamos a estar viendo ahorita forman parte de un Jupyter Notebook que podemos consultar aquí en mi página de GitHub. Entonces, si gustan entrar a este link, ahí van a poder ver ahorita todas las presentaciones. Solamente hay que ir a GitHub, soy liberph, es Spark para qué, el repositorio. Y lo van a poder ver de esta manera. Ahí. Es el archivo que es .ipymb, que es el formato de los Jupyter Notebooks. Entonces, bueno, los objetivos son comunicar una posible estrategia a seguir cuando tenemos muchos datos, dar a conocer qué es Spark, mostrar algunos usos sencillos con Spark y algunas recomendaciones de cómo usarlo, y algunos errores o detalles comunes con los que nos podemos topar cuando empezamos a usar Spark. Y, pues, voy a tratar de que sea lo más práctico posible. Sí voy a hablar un poquito de qué puede haber detrás del funcionamiento de Spark, pero voy a tratar que sea muy por encimita, solo para darnos una idea de cómo se logra este funcionamiento de Spark. Y, bueno, vamos a imaginar que vamos a hacer el análisis de unos datos nuevos. Ya hemos trabajado antes con volúmenes de datos pequeños, tenemos experiencia usando Python, y digamos que hemos usado tablas de unos 100 a unos 10,000 datos. Hemos hecho análisis exploratorios en Python, tenemos buena idea de cómo sacar medidas de tendencia central, algunos gráficos, etcétera. Y, de repente, también hemos usado paqueterías como Scikit-Learn para hacer ciencia de datos. Ya nos parecen intuitivas estas herramientas o cómodas. Y nos dicen que vamos a entrar a un proyecto donde se requiere analizar más de 5 gigas de datos. ¿Puedo hacer esto? Tal vez sí. O sea, eso va a depender mucho de qué es lo que mi computadora permita. Entonces, la posibilidad de analizar un set de datos va a depender de nuestra capacidad de cómputo. Y la idea es que si mi computadora lo permite, a lo mejor puedo seguir utilizando Scikit-Learn, que es con lo que ya estoy súper cómodo, o a lo mejor Keras, o a lo mejor alguna otra paquetería de Python, que ya me permite hacer análisis muy interesantes, que ya me permite tener unas métricas, unos gráficos, demás con los que estoy cómodo trabajando. Pero si mis datos de repente llegan a exceder este límite con el que estoy cómodo, a lo mejor es momento de moverme a una herramienta diferente como puede ser Spark. Este libro que estoy presentando ahorita de O'Reilly es uno que a mí me ha servido mucho para usar volúmenes de datos pequeños, para hacer uso de Scikit-Learn, que lo recomiendo mucho, para mí ha sido muy útil. Pero bueno, dejamos el comercial atrás. ¿Y qué hago si mi computadora no puede ejecutar los comandos que conozco con estos datos? Ya es demasiada información, mi computadora no puede con esto, pues probablemente puedo conseguir una computadora con más capacidad de cómputo, o puedo emigrarme ya a algo tipo Spark. ¿Cuál es tal vez el problema aquí? A lo mejor llegó un punto en el que mi computadora es muy buena, es muy robusta, tiene mucha memoria, tiene mucha capacidad de cómputo, pero aún así mis archivos son de 80 gigas, de hasta un tera, y yo ya no puedo con una sola computadora. Y no puedo comprar una computadora que sea capaz de procesar todo eso. Entonces, la alternativa que tenemos es, bueno, a lo mejor sí puedo comprar 5 computadoras más sencillas, a lo mejor puedo sacar algunas instancias de Amazon un poquito más sencillas que tener una computadora monstruosa, y en esa puedo empezar a tener mis procesamientos en paralelo y distribuidos, que es de lo que se trata Spark. Spark de, en lugar de tener un lugar donde tengo centralizado todo mi problema, voy a dividir mi problema en pequeños pedacitos, que van a ser una parte del procesamiento, y al final lo voy a juntar todo en una solución. Esto es lo que se le llama la aproximación de divide y vencerás. Y, bueno, alguien a lo mejor que ya tenga experiencia previa en Big Data me va a decir, ay, no, libertad, es que Big Data no se trata nada más de volumen, ni de que tengas muchísimos datos, y en efecto es cierto. Ahorita me voy a enfocar a volúmenes grandes, a tener muchos datos, porque es la aproximación que yo más he trabajado, pero también algo que podemos tener es lo que tiene que ver con streaming, que es estar teniendo una acumulación rápida de muchos datos nuevos. Esa parte, la verdad, es que yo no la he trabajado, tampoco he trabajado tanto en lo que tiene que ver con diversidad de formatos de datos. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a lo que tiene que ver con volumen. Voy a mencionar algunas cosas referentes a inconsistencias que maneja Spark. Eso nosotros nunca lo vemos de manera directa, Spark lo hace por debajo, pero bueno, lo vamos a comentar muy rápido. Y respecto al valor que podemos extraer de los datos, Spark nos da funcionalidades que nos permiten hacer medidas de tendencia central, nos permiten hacer algunos análisis tipo Machine Learning, pero en realidad si yo digo que una media es de 5.3, así sin contexto y sin nada que ver con nada de los datos, eso no me va a dar ningún valor. Parte de ese valor es, sí, lo que me permite hacer la herramienta, pero también el conocimiento que yo tengo de mi problema y de los datos con los que estoy trabajando. Entonces, la idea es que podamos conciliar estas partes y entonces que Spark realmente se vuelva una herramienta poderosa que nos va a decir algo respecto a los datos que estamos utilizando. Y bueno, entonces, ¿de qué se trata esta plática? Vamos a ver un poquito de cómo se dividen las tareas cuando tenemos un clúster muy rápido y muy a grosso modo. ¿Qué es Spark? ¿Cómo se usa Spark? Y ahí vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizarlo. Y algunos errores o detalles comunes. Ya nada, bueno, nos vamos a enfocar en los aspectos prácticos. Bueno, ¿cómo se dividen las tareas? Tradicionalmente, los componentes que yo tengo de un clúster, que son diversas computadoras, se les denominaba como máster y esclavos. Esta anotación ha cambiado un poquito, donde, bueno, los esclavos son aquellos que realizan las tareas y a partir del máster yo empiezo a enviar esas tareas a los distintos esclavos. La anotación ha cambiado un poco últimas fechas. Entonces, actualmente, al menos en el contexto de Spark, se le suele llamar más bien un programa o nodo driver o computadora driver, desde la cual, haciendo uso del objeto más importante de Spark, que es el Spark Context, que vamos a ver en un ratito, voy a empezar a enviar tareas a mis nodos trabajadores, que son el resto de las computadoras, que yo voy a estar teniendo conectadas, en este caso, a mi clúster. Y como intermediario, voy a tener un clúster manager, que me va a permitir llevar a cabo la distribución de estas tareas y estar recibiendo respuestas de mis distintos nodos trabajadores. Bueno, ¿qué es Spark? Si nosotros ahorita vamos a Google y queremos buscar una definición de qué es Spark en sí, vamos a encontrar algo así como que, ah, pues es un engine unificado de métodos analíticos para procesamiento de datos a gran escala. Y, bueno, esto lo que quiere decir es que es un conjunto de funcionalidades que nos va a permitir hacer cómputo a gran escala. Y con gran escala se refiere a cómputo Big Data, ya sea que me estoy refiriendo a grandes volúmenes o a que lo estoy haciendo en streaming. Es open source, es distribuido, lo que quiere decir es que voy a mandar tareas a distintas computadoras o a distintos lugares a que se procesen. En general, es rápido. Y algo muy interesante que me permite es usar como base distintos lenguajes, ya sea Python, R, Scala o Java. Entonces, es un conjunto de funciones, de herramientas, que me permite, a partir de estos lenguajes de programación, hacer un manejo Big Data de mis datos y estar trabajando con ellos en un clúster teniendo operaciones distribuidas en distintas computadoras y paralelas que están sucediendo al mismo tiempo. Si queremos ver algunos detalles más de qué es Spark, podemos entrar a este link más adelante, consultar ahí qué es Spark. Bueno, entonces ya dijimos, es distribuido, es open source, se usa para Big Data, pero además es resiliente, que ahorita comentamos un poquito más de qué quiere decir esto de resiliente, Lazy, y es más o menos sencillo de usar. Ahorita voy a comentar un poquito más a qué se refiere esto de sencillo de usar. Solo voy a decir ahorita que Spark tiene un tipo de dato base, que es el RDD, pero a partir de ese tenemos otros dos tipos de datos, que es el DataFrame y el Dataset, que ya son más sencillos de usar, que en RDD tienen funcionales muy parecidas a las de Python. Entonces, eso de resiliente se refiere a que es tolerante a fallos. Esto quiere decir que yo tengo varias computadoras donde tengo distribuida la información y puedo tener más de una copia de esa información en dos o más computadoras. Entonces, si en algún momento, supongamos que yo quise armar mi clúster personal y en mi casa yo tengo tres computadoras, en casa de mi hermana dos y en casa de mis abuelitos tres, si una de las computadoras que tengo en casa de mis abuelitos se le fundió el disco, se fue la luz ahí, pasó cualquier cosa y ya no sirve ese CPU, no necesariamente quiere decir que todo está perdido. Puede ser que haya una copia redundante en una de las computadoras que tiene mi hermana de esa pieza de información en particular y a lo mejor puedo seguir trabajando sin problemas. Evaluación Lazy. ¿Qué quiere decir esto? Yo le puedo estar diciendo a Spark, mira, yo quiero que me hagas A, B, C y D y en ese momento Spark no lo va a hacer. Hasta que yo le dé un tipo, le pido un tipo de funcionalidad en particular que se llaman acciones, ya va a traerme toda la información y va a realizar todo ese procesamiento. Ahorita vamos a ver un poquito más de qué son esas acciones que estoy comentando. El procesamiento en tiempo real es lo que tiene que ver con streaming, que ahorita no lo vamos a ver tal cual. La velocidad es relativa, porque si yo tengo un set de datos, un CSV, algo así como una hojita de Excel que tiene 100 datos nada más y lo quiero mandar a un clúster, pues me voy a tardar mucho más en mandarlo al clúster, en que se procese y en que regrese a mí de lo que tardaría en hacerlo en mi computadora local. Entonces ahí a lo mejor, si lo estoy haciendo para aprender y para hacer ejercicios, pues está muy bien que use Spark, no hay ningún problema. Pero si mi idea es como, ay, lo voy a hacer en Spark porque Spark es súper rápido, pues ahí realmente no estoy ganando ese poder de cómputo, porque mi computadora de manera local lo puedo procesar mucho más rápido que si lo estoy mandando a otro lado y lo estoy regresando. Esta velocidad solamente la voy a ver cuando ya mis volúmenes de datos sean grandes. Y me permite hacer analítica avanzada porque ya tiene bibliotecas incorporadas de Machine Learning y algunas otras funcionalidades que me permiten hacer varias cosas. Algo importante aquí también es que paqueterías como TensorFlow y Scikit-Learn tienen muchas más funcionalidades. Se ha trabajado mucho más en que haya bibliotecas oficiales que me van a permitir trabajar con Machine Learning o con análisis de datos de las que existen en Spark. Spark tiene, digamos, que una base grande de paqueterías que me permiten trabajar con Machine Learning, pero no hay tantas métricas, no hay tantos algoritmos de Machine Learning implementados, varias cosas, a lo mejor tenemos que empezar la implementación de cero. Y, bueno, digamos que es el costo de uso de la herramienta. También hay una comunidad grande en torno a Spark que ha estado desarrollando algunas funcionalidades que podemos reutilizar, pero no son parte de la paquetería oficial. Ahí sí tendríamos que hacer el ejercicio de ver si realmente es lo que nos funciona e implementarlo en un momento dado. Bueno, ya comentamos varias de las características que tiene Spark, que tenemos en nuestros workers, donde hay un ejecutor que va a recibir las tareas a partir de nuestro contexto de Spark. Hay 3 formas de utilizar los recursos en Spark. Empezamos con el caché, seguimos con la memoria RAM y, por último, está la escritura en disco. Ahorita no nos vamos a meter a muchos detalles en eso. Hay un curso muy bueno en EDX que se mete a mucho, mucho detalle de cómo está priorizada la memoria y cómo se va utilizando al usar Spark, que ahorita les pongo cuál es el... Ah, miren, es justamente este curso de EDX. Es muy, muy bueno para comprender cómo funciona en torno a los usos de memoria, caché y disco Spark. Entonces, si les interesa, creo que este es un buen lugar para comenzar. Se puede asistir sin hacer el pago del curso. No se tiene el certificado, pero de todas formas yo creo que vale mucho la pena. Y de nuevo, nada más para recordar, tenemos un driver de donde vamos a estar mandando las indicaciones que queremos que Spark haga. Esto va a pasar al Cluster Manager que ya va a empezar a distribuir las tareas en los nodos que tenemos en el clúster y se van a empezar a ejecutar en cada uno de estos nodos. Y, bueno, Spark se pasa en una aproximación de Divide y Vencerás llamada MapReduce. Además de que va a dividir nuestro problema en tareas más simples, va a ser capaz de guardar estados intermedios, va a poder identificarnos dos muertos, va a darse cuenta así con que, híjole, esta compu ya no sirve. Entonces, tengo que buscar la información redundante en otro lado y va a etiquetar algunos de estos resultados para indicarnos cuáles van con cuáles y poder reunirlos de mejor manera. ¿Por qué hace esto? Porque, bueno, la aproximación MapReduce lo que hace es mapear una función. Digamos que, por ejemplo, tengo este input que vemos aquí, que son esta serie de palabras y yo quiero contar cuántas veces está cada palabra. Entonces, lo primero que voy a hacer es dividir la información entre los nodos de mi clúster. Voy a mapear, entonces, la función de conteo a cada uno de los elementos que tengo en cada uno de los nodos de mi clúster. Después voy a hacer un intercambio entre los nodos de mi clúster para que cada uno tenga un tipo de información particular. Esto, en este caso, que es para contar palabras, no siempre se hace este paso o no siempre se hace de la misma manera, pero para este ejemplo en particular, lo que voy a hacer es eso, centralizar la información en cada uno de los nodos. Voy a reducir la operación haciendo una suma en cada uno de mis nodos. Y ya que tenga esa operación reducida, que es muchísimo menos información que la que tenía inicialmente acá, voy a mandar ese resultado final ya a mi nodo máster para mostrarlo. Y, bueno, esta es la aproximación general bajo la que trabaja Spark. Y ya habíamos dicho que para usar Spark, el objeto más importante es el Spark Context. El Spark Context representa la conexión que tiene Spark al clúster. Si yo estoy usando mi computadorcita local, como está sucediendo en este momento, lo único que le tengo que decir al Spark Context es que estoy en local y cuántos workers, entre comillas, porque ahorita no son computadoras, son nada más los cores de mi computadora, voy a utilizar. Entonces, para inicializar el Spark Context o el contexto de Spark en mi computadora, lo primero que tengo que hacer es importar PySpark. Voy a hacer una nueva variable que se va a llamar sc y que va a ser igual a PySpark.SparkContext. Le voy a decir local y aquí le voy a decir el número de procesadores o de hilos que voy a querer utilizar. Ahorita yo le estoy diciendo con asterisco que quiero usar todos y cuando le digo que me muestre que tengo en el Spark Context, me dice que tengo una versión de Spark 3.0.1, que estoy en un master que es local y que está utilizando todos los hilos disponibles y que estoy usando PySpark. Entonces, vamos a activar esto en el notebook, nada más por si lo necesitamos un poquito más adelante para mostrar algunas cosas. Y aquí justamente vamos a reiniciar el kernel. ¿Por qué es importante reiniciar el kernel? Porque solamente puedo tener un contexto de Spark abierto por cada vez que utilice Spark. Listo. Esto es una forma de configurar cómo quiero conectarme al cluster. Si yo le vuelvo a decir otra cosa, me voy a decir, no, a mí ya me habías dicho de qué manera te querías conectar. Si quieres conectarte de una forma diferente, termina esta sesión y vuelve a poner una nueva. Entonces, ya tenemos aquí esa información que habíamos obtenido. Y ahora vamos a empezar leyendo datos. Estos datos pueden ser tipo JSON, tipo CSV, que es una tabla como las de Excel, o tipo parquet, que parquet es el tipo de datos propio de Spark. Y, bueno, antes de continuar, es importante mencionar que me voy a enfocar ahorita en Spark DataFrames. También existen RDDs y datasets, que era lo que comentaba hace ratito. Los RDDs se llaman Resilient Distributed Datasets y fue el primer tipo de datos que se hizo para trabajar en Spark. El segundo, así decirlo, fueron los DataFrames. Y los datasets son un tipo de dato un poco más nuevo que combina distintas de las características. Yo, con lo que más he trabajado por cuestiones de la versión que teníamos disponible en ese momento de Spark, es con DataFrames, pero justamente parece ser que es una de las versiones de datos que son más sencillas de usar, más eficientes, porque hay una pieza de Spark que se llama Catalyst, que por detrás va a estar eficientizando funciones para nosotros. y eso hace que sea más sencillo trabajar con ellas. Si nosotros ya somos muy buenos, somos ingenieros de datos y demás, podemos hacer un gran uso de los RDDs y hacer cosas muy óptimas con ellos. Si nuestro uso es un poco más del tipo de científico de datos, si estamos empezando a usarlo, si a lo mejor no tenemos tanta idea de la optimización con esto, DataFrames puede ser una mejor aproximación. Y, bueno, rapidísimo, para empezar a usar PySpark o Python, yo lo que recuerdo, bueno, Python en general o Python con Spark, lo que recomiendo es usar Jupyter Notebooks. Hay unos en particular que podemos conseguir a través de Docker, que es el Docker AllSpark Notebook, que para conseguirlo, lo que hay que hacer es bajar Docker. Después hay que descargar este contenedor que se ve aquí. Entonces, en nuestra terminal, pondríamos Docker Pool Jupyter AllSpark Notebook. Y ya que tenemos esto descargado, para ejecutarlo, solo hay que poner Docker Run it RMP y continuamos con este comando, igualmente en terminal. Y esto lo que nos va a dar es una ventanita de terminal con una dirección tipo HTTP. Vamos a verla. Me parece que lo tengo aquí. Entonces, miren, de hecho, aquí está para instalar este contenedor de Docker en particular, Docker Pool Jupyter AllSpark Notebook. Y después, ya que lo tengo, le digo que quiero ejecutarlo, toque run menos it, etcétera. Y eso lo que me va a regresar es este link de aquí, que yo lo que hago es copiarlo y pegarlo en mi navegador. Y con eso puedo empezar a trabajar aquí en mi notebook. ¿OK? Vale. Entonces, bueno, les comentaba, vamos a usar básicamente data frames. Algunas de las ventajas que tiene es que es rápido, es eficiente, tiene Catalyst que nos apoya, sus funciones para utilizarlo son muy parecidas a si estuviéramos usando pandas o alguna estructura propia de Python. Hay algo que tiene que es un arma de doble filo que nos permite usar funciones definidas por usuario. Esto es básicamente funciones que nosotros creamos en Python. Las podemos llamar y usar en Spark. Personalmente no lo recomiendo porque muchas veces Spark no las puede traducir tan bien y no quedan muy bien distribuidas. Entonces, es mejor tratar de usar Spark de la manera más nativa posible, aunque si en un momento dado algo es prácticamente imposible de hacer y no está nuestro ingeniero de datos de confianza para apoyarnos, a lo mejor podemos de manera provisional usar una UDF y ya después intentar optimizar eso para que sea lo más parecido a Spark pur. Y, bueno, usar DataFrames nos va a dar varias ventajas. Su sintaxis es más simple, nos permite usar comandos tipo SQL, hacer joins, hacer algunos comandos muy sencillos para filtrar, para buscar, etcétera, en nuestros DataFrames. Las operaciones van a estar automáticamente distribuidas. Yo no tengo que pensar en ningún momento, ay, ¿cuántos nodos de mi clúster le quiero mandar esto? Ay, este, pero ¿cuántos elementos de mi DataFrame va a haber en cada uno? No, eso yo no lo tengo que pensar. Solamente le digo, hazme esto y ya. Y, vamos, la principal ventaja de usar DataFrames Spark sobre los de Pandas o cualquier otra cosa es que Spark puede manipular cantidades masivas de datos que no caben en una sola computadora, provisto que tengamos nuestro clúster. Y, pues, el costo por esto es que tenemos una sintaxis un poquito más complicada. Ya vamos a empezar a ver un poco más de la sintaxis. ¿Qué operaciones tenemos en Spark? En Spark tenemos 2 tipos de operaciones o de métodos, que son las transformaciones, que son aquellas que a partir de un RDD o de un DataFrame o de un DataSet, nos van a dar un nuevo RDD, un nuevo DataFrame o un nuevo DataSet. Por ejemplo, si filtramos uno, me va a dar uno nuevo un poco más pequeño. Son lazy, no se ejecutan, sino hasta que yo agrego una acción. La acción es una operación que me va a dar como resultado una variable local. Puede ser un número, un string, un array. Puede ser si yo hago algo como collect, que me traiga absolutamente todo lo que tengo. Es una operación un poquito peligrosa en ese sentido, porque si tengo un clúster grande donde tengo 80 gigas de datos y los quiero traer a mi computadora, pues, ahí va a haber un problema. Si yo le digo algo como un take, que es nada más o limit, que es tráeme poquitos elementos, pues, entonces me va a traer 5, 10, 15 elementos que voy a poder manejar sin problemas. Pero esa es la diferencia principal. Las transformaciones no se van a ejecutar, sino hasta que yo ponga una acción. Y las transformaciones a partir de un DataFrame me van a dar un DataFrame nuevo. Y ahora sí, vamos a leer nuestros datos. Para eso, voy a importar la Spark Session para tener acceso a las funcionalidades tipo SQL de PySpark y, por tanto, poder usar funciones de DataFrames. Entonces, vámonos tantito al notebook. Y aquí le voy a decir, impórtame mi Spark Session. Quiero que con eso me construyas una nueva sesión de Spark y que con eso me leas un CSV que se llama hard.csv, que me infieras el esquema y que consideres que mi primera línea son los encabezados de mi tabla. ¿Qué quiere decir esto del esquema? En el esquema, yo le puedo decir a Spark, ah, pues mira, mi primer campo que se llama edad es un entero. Mi segundo campo que se llama sexo es un entero también. Mi tercer campo, etcétera. Si mis datos son más o menos sencillos, tengo pocos, estoy haciendo pruebas. A lo mejor esta parte del esquema no es tan importante. Lo más probable es que pueda traducirme bien qué tipos de datos quiero utilizar. Si yo ya necesito una estandarización de esos datos, porque es muy importante para mí que estos sean, no sé, un dato que puede tener hasta dos decimales de precisión, etcétera, etcétera, ahí sí es importante que yo le agregué un esquema. Ahorita vamos a suponer que vamos a hacer puros ejercicios, que no es importante, y que con que lo infieras solito es más que suficiente. Este dataset son datos que tienen que ver con enfermedades del corazón. Tenemos en ellos edad, sexo, tipo de dolor de pecho, la presión en descanso, el colesterol en suero, si tenemos una concentración de azúcar mayor a 120 miligramos por decilitro o no. Y ya teniendo eso, la primer transformación, la primer acción más bien que vamos a hacer en nuestro set de datos, va a ser un show. ¿Qué va a hacer show? Show me va a traer, aquí todavía no hemos ejecutado esta celda. Y eso es un poco el peligro a veces de trabajar con los Jupyter Notebooks, que puedo navegar de una celda a otra y ejecutarla cuando yo quiera, pues es lo importante, trabajar ordenado. Pero bueno, aquí ya creé mi data frame. Y ahora sí, esto lo que me va a permitir es mostrar los 20 primeros elementos que tengo en mi data frame. ¿Ok? Este, si yo le digo aquí un limit, en lugar de traerme esos 20, me va a construir un sub data frame que solo tiene 3 elementos y me va a leer esos 3 elementos únicamente. Aquí, de nuevo, puedo hacer esto usando en lugar de un show, un Tupandas. Y Tupandas me va a dar una visualización mucho más bonita, parecida a lo que tendríamos en un Excel, que sería propia de un Pandas. Y aquí lo voy a poder ver de una forma más amigable, que no siempre va a ser necesariamente buena idea, depende de cuántos datos nos traigamos. Aquí nada más hay que recordar que normalmente no vamos a querer traernos todos los datos que tengamos en nuestro data frame. ¿Ok? Podemos hacer algunas funcionalidades, como hacer la correlación entre 2 columnas distintas. Podemos empezar a hacer ya funciones más tipo SQL, para lo cual se recomienda mucho que, por ejemplo, aquí que tengo lo de PySpark.sql.functions.asf, se utilice este alias, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres que son redundantes entre lo que tengo en Spark y lo que tengo en Python. Por ejemplo, el cómo sacar un promedio, el cómo sacar un máximo, el cómo sacar un mínimo. Entonces, yo no quiero que en un momento dado pueda tener una confusión entre qué estoy haciendo en Python y qué estoy haciendo en Spark. Y por eso mismo se recomienda que usemos cosas como esta F que tenemos aquí. A las columnas, una de las convenciones es llamarlas C. Entonces, aquí estoy usando esa convención, pero igual podemos usar el col o el F.col, lo que nos acomode mejor. Y, por ejemplo, lo que estoy diciendo aquí es decirle, bueno, de mi data frame quiero que selecciones el promedio de toda la columna de la edad y lo llames promedio de edad. Y que hagas lo mismo para el promedio de toda la columna de colesterol y lo llames mincol. Y después me lo muestres. ¿Qué es eso que estoy haciendo aquí? Yo podría, por ejemplo, de hacer, si es que me va a servir para hacer más procesamientos a futuro, guardar esto como una variable y después ya pedirle que me lo muestre. Igual esto es otro data frame que estamos creando, donde estoy seleccionando únicamente la columna de edad y la columna de colesterol y le estoy pidiendo después que me lo muestre. Y con el show, como ya habíamos comentado, solamente voy a ver las 20 primeras filas. Puedo seleccionar también el máximo de mi edad, el máximo de mi colesterol, puedo seleccionar mínimos, puedo hacer algo denominado describe, que me va a dar un breve resumen de todas las columnas que tengo de datos. Aquí le estoy dando directamente un pandas, porque esto, al ya tener muchas columnas, es algo que no se va a ver tan bien con un show. Vamos a verlo. Entonces, si yo le doy aquí un show, no va a ser muy user-friendly. Entonces, prefiero darle un pandas para tener una mejor visualización de los datos que estoy teniendo y me va a dar información de esto de cuántos tengo de cada elemento, cuál es mi media, mi desviación estándar, mi mínimo y mi máximo, que es parecido a algunas de las cosas que me puede hacer pandas. Pandas, por lo general, me da un poco más de información, pero bueno, ya si me interesan otras cosas, puedo entrar directamente a pedirlas con otra funcionalidad. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer casi cualquier operación de tipo SQL, join, coin, select, group by, etcétera. Y puedo hacer operaciones tipo machine learning. Entonces, saltándonos un poquito aquí lo que acabamos de hacer. Vamos a construir un random forest para resolver un problema de clasificación. Lo vamos a hacer mal. ¿Por qué lo vamos a hacer mal? Porque vamos a obviar varios pasos que son esenciales si realmente queremos hacer machine learning, como son la limpieza de datos, los análisis exploratorios, análisis de relevancia de variables, etcétera. Ahorita el único fin es mostrar que se pueden efectuar los pasos para aplicar un random forest a un set de datos usando Spark. Bueno, muy rápido. Un random forest es un ensamble de árboles de decisión. Y un árbol de decisión es un árbol de pasos por los medios de los cuales voy a llegar a un resultado, en este caso una clasificación, que para el set de datos que tengo es decidir si una persona está o no está enferma del corazón. Entonces, por ejemplo, aquí que es una decisión para jugar tenis, a lo mejor yo digo, ah, bueno, si está soleado y mi humedad es normal, si voy a jugar, si está soleado y mi humedad es alta, no voy a jugar. Si está lluvioso y el viento está fuerte, no voy a jugar. Si está lluvioso y el viento es suave, sí voy a jugar. Esto me dice un árbol. Puedo tener otro donde a lo mejor primero tengo el viento y la humedad y después si está soleado o lluvioso. Puedo tener otro donde las variables están acomodadas de distinta forma y otro y otro y otro. Y a lo mejor todos son muy buenos para predecir qué voy a hacer en cada caso o qué voy a obtener en cada caso. A lo mejor en uno de estos que tengo de enfermedad del corazón voy a tener hasta arriba los niveles de colesterol y después la concentración de glucosa en sangre y después el dolor de pecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a tener muchos arbolitos acomodados de maneras distintas que me van a ayudar a seleccionar un árbol intermedio que sea suficientemente bueno para poder clasificar los datos que yo le voy a pasar, pero al mismo tiempo que no funcione de manera rígida únicamente para esos datos que le voy a pasar. Ok, ahorita no nos vamos a meter a mucho detalle de eso porque el objetivo ahorita no es ver Machine Learning, sino ver que podemos resolver uno de esos problemas usando esta herramienta. Entonces, ¿qué nos pide Spark antes de usar un algoritmo de Machine Learning? Nos pide ensamblar nuestros datos. Lo que voy a hacer es importar algo que se denomina Vector Assembler, que es un vector denso donde yo voy a meter todas las variables que tengo que me importan para poder clasificar si estoy o no estoy enfermo del corazón. Entonces, lo que yo hago es tener una variable que llamo, bueno, donde asigno todas las columnas que tengo. De ahí voy a quitar mi columna Target, que es donde estoy poniendo 0 y 1 dependiendo de si estoy o no estoy enfermo del corazón o si mi paciente está o no está enfermo del corazón. Y a partir de eso, yo voy a ensamblar un nuevo vector denso que se va a llamar Features. Esa es la columna Output. Y al que yo le voy a ingresar todas las columnas que yo tengo en esa variable que denominé Features. Vamos a verlo para que no sea tan abstracto. Entonces, vamos a ejecutar esta. Y ahorita nada más me va a mostrar como que me quedó el final. Pero si yo veo que le puse a Features, voy a ver que le puse todas mis columnas menos la que se llama Target. Assembler no lo puedo ver tal cual porque Assembler son unas instrucciones. Es decirle que quiero ensamblar un vector donde cuando me encuentre estas columnas, me las va a convertir en una nueva que se va a llamar Features. Entonces, Assembler, por ejemplo, sí lo voy a poder ver porque Assembler, lo que voy a tener ahí va a ser todo lo que ya tenía antes más esa nueva columna que acabo de ensamblar. Entonces, es todo lo que ya tenía antes, todos mis Features, que son estos de aquí o todas mis variables o todas mis características, más mi Target, más ese nuevo vector denso que trae las características y que es con el que va a poder trabajar Spark. Y ya que tengo esto en Assembler, pues en realidad estas que tengo aquí no voy a poder trabajar con ellas, con mis algoritmos de Machine Learning. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar únicamente mi columna que se llama Features, mi columna que se llama Target y eso es lo que me voy a quedar para trabajar. Y si yo quiero ver qué es lo que tengo ahí, voy a ver de nuevo ese vector denso lleno de mis variables y mi Target. Muy bien. El siguiente paso sería, si yo tengo datos categóricos, casa, perro, mañana, tarde, noche, cosas que no son números, hay que convertirlos a datos numéricos porque Spark solamente va a entenderme datos que son numéricos. Tiene una paquetería especial que me va a permitir hacer esta acción de convertirlos. En estos momentos no lo vamos a hacer. Y el siguiente paso al que vamos a ir va a ser partir nuestro conjunto de datos en un conjunto de prueba y un conjunto de entrenamiento. El conjunto de prueba es aquel que nos va a servir para entrenar nuestro algoritmo y que pueda clasificar cuáles son ceros y unos. Pero el conjunto de entrenamiento es ese, el que nos va a permitir entrenar nuestro algoritmo. Y el conjunto de prueba es aquel en el que vamos a ver cómo quedó ya nuestro algoritmo entrenado. Vamos a poder evaluar cómo quedó al final. Vamos a agregar los importes necesarios para hacer Random Forest. Aquí voy a estar incluyendo varios imports, que son estos que vemos aquí. En realidad, el único que es importante para hacer nuestro Random Forest es este de aquí, Random Forest Classifier. Estos otros de acá, el Pipeline, Index to String, Multi-Class Classification Evaluator, tienen que ver más bien con este paso que comentábamos acá de convertir datos categóricos en numéricos. Si quieren ver un ejemplo, en este otro repositorio en el cual dimos un taller Juan Carlos González Aguilar y yo en algún momento en la FESA Catlán, pueden ver esos pasos en otro ejemplo que es un poquito más largo. Pero bueno, al momento vamos a hacer este ejemplo donde nuestro siguiente paso va a ser ahora sí entrenar nuestro modelo con nuestro conjunto de entrenamiento. Vamos a regresarnos nada más para ver detallitos de cómo vamos a partir nuestro set de datos y lo vamos a partir en nuestro conjunto de entrenamiento, que siempre va a ser el más grande, y nuestro conjunto de prueba. La Rule of Thumb o regla de dedo o el default que se utiliza normalmente para hacer la selección de cuál va a ser el entrenamiento y cuál va a ser de prueba, es usar 70% de mis datos para entrenamiento y 30% para prueba. Otra forma que se puede utilizar es un 80-20, hay quien usa un 90-10. Esto puede depender mucho de las características de nuestros datos y de algunas otras cualidades que tengamos en nuestro problema. Ahorita vamos a usar la más simple que es el 70-30. Pero es importante tener en cuenta las características de nuestros datos. Ahorita solamente porque es un ejercicio, vamos a usar el 70-30, así nada más. Y bueno, ahora sí vamos a entrenar nuestro modelo. Para entrenar, ¿lo qué hago? Con mi Random Forest Classifier que ya importé, le voy a decir, ah, pues tengo una columna que es donde tengo marcado si es 1 o 0, si está enfermo el corazón o no, y esa se llama target. Y tengo otra columna donde tengo las características que quiero analizar, que esas se llaman features. Es esa columna que tiene mi vector denso que tiene todas las variables. Y quiero que me crees 10 árboles y con esos 10 árboles hagas la clasificación. Alguien me va a decir, no, libertad, son muy poquitos. 10 sí son muy poquitos. Típicamente voy a querer tener muchos más. Entonces, nada más para fines de demostración. Y bueno, ya teniendo esto, le voy a decir, ah, bueno, ya habiéndote dicho cuál es mi label, cuál es mi target, cuáles son mis características y cuántos árboles quiero, quiero que me entrenes esto con mis datos de entrenamiento. Y esto ya me crea un modelo entrenado. Entonces, en realidad, esa parte es sencilla. Vamos nada más a ejecutar estas líneas para que no nos falte esa parte. Y listo. Busque el entrenamiento. Sí es un poquito más lento que los pasos anteriores, pero no debería hacerlo demasiado. Listo, ya lo tenemos. Y ahora sí que ya tenemos nuestro modelo entrenado. Si nosotros transformamos este modelo con nuestro conjunto de prueba, vamos a obtener predicciones nuevas hechas con este modelo. Todo lo que tenemos que hacer. Entonces, la parte complicada fue en realidad armar el vector denso para poder utilizar el modelo. Ya teniendo ese vector armado, ya teniendo nuestros dos conjuntos de datos, ya es un poco más fácil usar estas funcionalidades de Machine Learning. Y aquí puedo decirle, bueno, a mí nada más me importa cuál fue tu predicción, la probabilidad y cuáles son los features que tengo para cada uno de sus pacientes o cuáles son las características que tengo. O a lo mejor no, a lo mejor sí quiero ver alguna métrica en particular de cómo funcionó este modelo. A lo mejor quiero ver un test de error, a lo mejor quiero ver exactitud, precisión. Vamos a tener aquí algunas métricas a las que vamos a poder acceder. De nuevo, no tenemos tantas métricas como si estuviéramos utilizando Scikit-Learn, pero algunas de ellas las podemos construir sin mucho problema. Entonces, a lo mejor aquí puedo sacar de manera casi directa la exactitud o la precisión, pero también en un momento dado las puedo calcular o puedo calcular alguna otra medida que tenga en mi matriz de confusión sin mucho problema, porque tengo acceso a las medidas de probabilidad y a las predicciones en cada caso. Entonces, ahorita no me voy a meter mucho más a detalle en eso. Pero, bueno, aquí vemos, por ejemplo, cuáles son las características que tenía para cada uno de los pacientes, qué tenía realmente en el target, en mi set de prueba, cuál fue la producción, la predicción cruda, la probabilidad, y cuál es la predicción final que obtengo. Entonces, aquí vemos que, al menos para estos casos que estoy mostrando, en varios de ellos sí parece cuadrar cuál fue el target inicial, cuál fue mi predicción. No en todos sucedes, pero de nuevo aquí no seguimos el procedimiento de una manera muy rigurosa porque no hicimos limpieza y no soltamos varios de los pasos que debimos de haber seguido. Pero, bueno, ya probamos esta parte. Y alguien que haya usado Scikit-Learn en este punto me diría, híjole, ¿pero por qué quieres usar eso? Lo de Spark es muy complicado, porque si Scikit-Learn es tan bonito y tan hermoso, quiero usar esto y, de nuevo, es por los volúmenes de datos que podemos tener en un momento dado. ¿Qué otra cosa puede pasar? Tal vez puede pasar que yo soy muy buen matemático, soy muy buen analista de datos, y de tener un set de datos gigante lo puedo limpiar muy bien con Spark, después tener un set de datos representativo y pequeño, y usar ahí mi paquetería de Machine Learning de Scikit-Learn. También puedes usar eso. Entonces, puedo hacer una combinación de herramientas, no necesariamente están peleados unos con otros. Y, bueno, ¿cuáles son algunos errores o detalles comunes que puedo ver? A ver, supongamos que tengo un caso en el que vale la pena usar Spark, está disponible un clúster ya con todo instalado para usarlo. ¿Qué deberíamos de tomar en cuenta? En estos dos links de aquí hay algunos ejemplos y algunas sugerencias de buenas prácticas. Ahorita lo que les voy a comentar son más bien algunos detalles que puedo tomar en cuenta cuando esté empezando a usar esto. Uno de ellos es ya lo que comentábamos del shuffling. Cuando yo estoy teniendo intercambio entre mis distintas máquinas en las que estoy teniendo información, eso va a llevar tiempo. Probablemente es uno de los pasos más lentos que puedo tener aquí. Entonces, ¿qué quiero hacer para evitar eso? Lo que quiero hacer es usar algo que se llama transformaciones narrow, que no implican estarse intercambiando datos. Por ejemplo, puede ser el unir una tabla con otra que tienen el mismo esquema, tienen las mismas columnas con el mismo tipo de datos y solamente quiero que una se vuelva la continuación de la otra. Entonces, ahí no tuve que intercambiar información. Básicamente nada más pegué una con otra. Algunos filtros pueden funcionar de esta manera. Cuando tengo un join, que esto quiere decir que tengo dos tablas distintas que quiero unir por medio de un campo que comparten en común, ahí sí voy a tener que intercambiar información casi siempre. Y eso se puede volver un poco complicado. Si tengo aquí, por ejemplo, las uniones son narrow, las puedo hacer de manera directa. Si hago un mapeo y un filtro, a veces puede ser también narrow, que siempre los joins es los que podrían darnos problemas. Pero hay un tipo de join particular que me va a evitar hacer mucho shuffling, que son los joins no balanceados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una tabla que es muy, muy, muy pequeñita y una tabla grande. Entonces, supongamos que tengo una tabla, por decir algo, de 40 gigas y tengo una tabla de 2 kilobytes, de 1 mega, a lo mejor esa tabla de 2 kilobytes o de 1 mega, la puedo mandar a todos mis nodos del clúster. Y ya en cada nodo, sin estar intercambiando información entre los distintos nodos que tengo en mi clúster, sino que en cada uno ya puedo empezar a unir mi set de datos pequeño con mi set de datos grande. Entonces, si nos vamos de nuevo al notebook, aquí estoy mandando llamar pandas para crear un data frame muy pequeñito que va a tener algunos nombres. Y voy a tratar de crear una pseudo llave con la edad, el sexo y la concentración de colesterol que tengo. Entonces, le voy a decir, ah, bueno, créame un nuevo data frame de pandas con este diccionario que te puse de pacientes, donde mis nombres son Olivia T., Gabriela D.A., Andrea M. y Luis P. Y donde estos son mis datos de edad, de sexo y de colesterol. Y esto es lo que tengo como data frame de pandas. Y ese data frame de pandas yo lo puedo convertir con Spark en un data frame de Spark. Ojo, esto lo puedo hacer a partir de Spark 3.0. Ojo, si tengo una versión más viejita que esto, probablemente tengo que convertir este pequeño data set en un CSV y después leerlo directamente con Spark. Es latoso, pero bueno, ya tenemos esta otra opción un poquito más nueva para poderlo hacer de manera directa. Y bueno, una vez que ya creé este pandas data frame, lo convertí en un data frame de Spark. Lo que puedo hacer es unirlo con el data frame anterior que tenía, con la información de mis pacientes que pueden o no estar enfermos del corazón. Cuando yo le digo esto, que es la funcionalidad Broadcast, con ella le estoy diciendo que este nuevo data frame pequeño que creé, quiero que me lo mande a todos los nodos de mi clúster. Aquí en mi compu, pues no tengo un clúster real, no lo estoy mandando a otros nodos, pero es lo que tendría que hacer en un momento dado si yo tuviera un clúster con más de una computadora. Y lo que le estoy diciendo, la forma de unirlo es que yo quiero que tanto en Patients Spark como en data frame tenga la misma edad, tengan el mismo sexo y tengan los mismos niveles de colesterol. Y quiero tomar como base lo que tengo a mi derecha, que es el Patients Spark, que es este que tiene los nombres. Lo ejecuto y alguien me va a decir, no, es que está mal, porque mira, no son únicos. Tengo cuatro veces a Olivia y cuatro veces a Gabriela y quién sabe cuántas veces a Andrea, etcétera. Puede ser que esté mal porque cree mal mi llave, o puede ser que esté mal porque aquí sucede algo en lo que teníamos repeticiones y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, ¿qué le estoy diciendo aquí? Selecciona método, agrúpame por edad, sexo y colesterol, que es lo que elegí para hacer mi llave de unión entre las dos tablas. Entonces, cuéntame cuántos hay de cada una y ordénamelos de manera descendente. ¿Y qué tengo? Tengo que tengo ocho pacientes con 38, 1 y 175. Siete pacientes con 54, 1 y 239. Entonces, ¿qué me dice esto? Es otra cosa en la que tengo que fijarme. Esta no es una buena llave para unir mis dos tablas. Necesito más información en mi dataset pequeño para que pueda hacer una unión adecuada o bien tengo información redundante. Si yo empiezo a poner aquí más columnas, me voy a dar cuenta de si efectivamente tengo información redundante o no. Ahorita se los adelanto. Esto sí es un dataset redundante, pero lo ideal es que también por eso pasemos por ese proceso de limpiar nuestro set de datos, de analizarlo para que podamos darnos cuenta de detalles como este antes de empezar a usar un algoritmo tipo Machine Learning o alguna otra aproximación y que no obtengamos información que puede estar sesgada porque tenemos este tipo de problemas. Ya el momento de querer escribir. Ahorita vamos a regresar a esta que tiene que ver con escribir. Pero, bueno, de uso de memoria, de nuevo, los datasets y dataframes en general, si nosotros no sabemos mucho respecto a cómo afectan distintas transformaciones tipo Wide o tipo Narrow, si no tenemos tanta experiencia con el uso de RDDs, etc., puede ser que estemos en riesgo de hacer un uso de memoria muy agresivo si empleamos RDDs. O si ya somos unos superingenieros de datos, a lo mejor podemos usar RDDs de manera muy eficiente, pero en general la recomendación que vamos a encontrar a últimas fechas, incluso por Databricks, que es una de las instituciones oficiales de uso de Spark, va a hacer que tratemos de usar sobre todo datasets y dataframes cuando sea posible. Y, bueno, otra cosa que es importante es tener cuidado con cómo se particionan los sets de datos. Esto aplica para cuando queremos escribir en disco ya nuestros dataframes o datasets. ¿Por qué? Porque un exceso de particiones puede hacer nuestra lectura después de ellas súper lenta. Se recomienda que tengamos particiones de al menos 128 megabytes. Entonces, por ejemplo, puedo empezar a calcular, ah, bueno, si mi set de datos original que leí tenía 5 gigas y yo quiero que tengan al menos 128 megas, a lo mejor quiero que me escriba N particiones. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita esto que creé aquí, este dataframe pequeñito que se llama, que es el agrupamiento de estas tres columnas con el conteo de cuántas veces aparece una de ellas, lo quiero guardar en una carpeta que se llama Repeticiones y le digo que se puede sobreescribir. Y estoy guardando en el formato que puede distribuir directamente, que es propio de Spark, que es tipo parquet. Yo aquí ya creé, bueno, estoy creando una carpeta que tiene esos parquetes. Por default, probablemente me va a escribir el número de particiones que estaba utilizando y a veces ese número es muy grande y me va a crear problemas cuando leamos. Miren, por ejemplo, aquí tengo muchísimos archivos donde estoy ocupando casi un kilobyte en cada uno, pero es muy probable que ese kilobyte sea el puro encabezado aparte. Entonces, estoy haciendo un uso muy, muy poco eficiente. En este caso, es un archivo súper, súper pequeñito. Entonces, yo me puedo dar aquí el lujo de decirle, ah, pues quiero que todo eso me lo mandes a una sola partición, o a dos, o a tres, o etcétera. Y aquí, pues depende mucho justamente de que conozcamos de qué tamaño es nuestro set de datos. Por ejemplo, aquí eran 2.55 kilobytes, casi nada. Que tengamos una sola partición de eso, está muy bien para trabajar en mi computadora local, no hay ningún problema. Y de hecho, pues es mucho más chiquita esta partición del tamaño recomendado. Si ya empezamos a bajar set de datos más grandes, ya empieza a hacer sentido que nos fijemos en estas cosas para que no tengamos lecturas muy lentas después. Y, bueno, ¿qué recursos les recomiendo yo para seguir revisando cómo funciona Spark y seguir haciendo uso de esto? De nuevo, el curso de IDX que les comentaba, de Big Data Analytics Using Spark, es muy bueno, es muy claro. Se puede asistir sin hacer pago de él, nada más para observar los materiales. Estos de Rockday JVM sí tienen un costo. Están basados más bien en la escala, pero son muy buenos. Son una muy buena aproximación, no solo para aprender Spark, sino para aprender optimización de nuestro código en Spark también. Hay aquí algunos notebooks usando PySpark, que son muy claros, tienen diversos ejemplos, que les recomiendo también. Aquí hay, bueno, este ya es como un recurso adicional, que es cómo podemos convertir en una presentación nuestros notebooks. Y aquí hay un poquito más de información acerca de cómo es diferente una Spark Session de un Spark Context, que ahorita no quedó tan claro. Un poco más de la aproximación de MapReduce y Derivida Invenceraz, cómo se utiliza y qué tiene que ver esto con Spark y con cómo funciona un clúster. Y, pues, de mi parte, de momento sería todo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.